El entorno de Saúl Níguez está buscando en estos momentos una vía de salida del Atlético de Madrid. Todo indica que Saúl Níguez se irá a este verano en el club. Mato Ridley es una de las opciones para sustituir a Lili Citano. Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats. Aquí estamos de nuevo con chismes rumores del mercado porque al final, pues bueno, hoy empieza la Procopa, hoy ya tendremos más cositas futbolísticas de las que hablar, pero hasta ahora, pues, solo podemos hablar un poquito de rumorología de futuro de la plantilla del Atlético de Madrid. ¿Y qué pasa? Que en las últimas horas ha habido noticia bastante, bastante llamativa y bastante, bastante interesante. Lo tenéis en pantalla, lo recogen ahí los cómplices de Objetivo Atlético, lo que dijo, pues, Mateo Moreto, ¿no? En Cout Offside, ¿no? El programita este que tiene con Farid Chorromano que dice, Última hora, el entorno de Saúl Níguez está buscando en estos momentos una vía de salida del Atlético de Madrid. Todo indica que Saúl Níguez se irá a este verano en el club. Mato Ridley es una de las opciones para sustituir a Lili Citano en el centro del campo. Hombre, visto así, amigos y amigas, pues es una opción, pues, absolutamente inmejorable, la verdad, para sustituir, pues, lo que era el futuro, ¿no? Saúl, y lo que puede ser el futuro, o Ridley. Pero antes, antes de entrar en profundidad con esto, porque tenemos algunos tratitos de O'Reilly, tenemos tratitos de Saúl, tenemos diferentes informaciones, diferentes reacciones de Saúl a la noticia, bastante sorprendente, por cierto, así que no os vayáis, os tengo que hablar de otra cosita. Y de qué os hablo, del Euro Big Wenger, que empieza hoy, Alemania, Escocia, 9 de la noche, y ya sabéis que aquí en Atlético Strats, que siempre estamos intentando crear, pues, como un entorno, una comunidad de Atlético de Madrid, con toda la gente que nos veis, sí, sí, contigo, tú que nos estás viendo, te estamos reclamando para que te inscribas, para que te inscribas a nuestra competición fantasy para esta Eurocopa, ahí lo tenéis, Euro Big Wenger, el enlace lo tenéis abajo en la cajita de comentarios, o en la descripción del vídeo, y por cierto, esto es novedad, que lo confirmamos ayer, vamos a regalar una camiseta de algún equipo, alguna selección de la Eurocopa al ganador. Entonces, mira, encima ahí hasta premio, camiseta a elegir, ¿no?, de todos los equipos que participen en esta Eurocopa, el ganador, ya sabe que tiene premio. ¿Por qué os recomiendo que entréis? Porque luego en directos y tal, estaremos hablando de esto, incluso haremos contenido en torno a la Eurocopa, y oye, quedaros fuera de todo esto, pues es un poquito feo, entonces, yo la verdad os recomiendo que estéis por aquí cerca, por aquí cerca, porque va a estar interesante. Ahora sí, vamos al contenido del vídeo. Bueno, pues como os decía antes, ¿no?, después de este pequeño emplazamiento publicitario de Big Wenger, pues, Sao Níguez, o Rili, a mí me parece algo bastante interesante, hay que coger todo un poquito con pinzas, porque es verdad que ahora mismo os dicen, oye, se va Sao Níguez con sus treinta y pocos años, y llega O'Rili, que ahora mismo, la verdad, no sé cuántos años tiene, a buscarlo, a buscarlo, porque no pasa nada, gente, no permitís este pequeño desliz en directo en el vídeo. Bueno, 23 añitos, cumple 24 en noviembre, bueno, un jugador que ha estado prácticamente toda su carrera entre Fulham y Celtic, es decir, no es canterano del Celtic, sale de la formación del Fulham, de hecho no es ni escocés, es inglés, pero con nacionalidad danesa, que por cierto, una de las grandes novedades en cuanto a O'Rili es que no ha sido convocado para la Eurocopa que empieza hoy, no ha sido convocado por Dinamarca, la verdad que todos nos llevamos ahí un poquito, bueno, no las manos a la cabeza, pero sí que nos sorprendimos, ¿no? Porque, joder, 19 goles, 18 asistencias, 125 ocasiones creadas, está en el top 10, en las 10 mejores ligas europeas, o en el top 5, mejor dicho, de más ocasiones creadas. Es una locura, la verdad, lo de este jugador, un jugador que ya le vimos contra el Atlético de Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, en la fase de grupo de Champions, sobre todo a mí en Glasgow, me maravilló, me maravilló, ya hemos hablado por aquí en muchas ocasiones, de hecho, incluso vosotros hay muchas veces que habéis puesto por delante el fichaje de Mato Rili, que es de Alex Baena, ¿no? Por comparar así jugadores que pueden actuar en el interior, en la media punta, ¿no? En este Atlético de media punta que tanto nos gusta en Atlético de Stats, y bueno, estos son los números de Mato Rili, y ¿por quién podría venir? Por Saúl Díguez, ¿no? Un Saúl Díguez que, bueno, ya en otros vídeos hemos visto estos números, ¿no? Que a mí, la verdad, me sorprenden, ¿no? Porque, hostia, en mis titularidades pensaba que iban a ser menos y hasta 49 partidos jugados, ¿no? 7 goles generados, ¿no? Las 5 asistencias fueron prácticamente en el primer mes de campeonato, de campaña, ¿no? Bueno, no recordáis, ¿no? Doblete de asistencia contra el Rayo, otra asistencia por ahí, dos asistencias me parecieron contra el Real Madrid, el gol al Celtic, ¿no? En el Metropolitano, entonces empecé muy bien, pero la temporada de Saúl fue marchitando, ¿no? Hasta aquel gol importante en la cerámica, ¿no? En el campo de Villarreal, ahí con el pie izquierdo, ¿no? Abriendo el interior, el último gran highlight, ¿no? De la temporada de Saúl, y prácticamente una de sus últimas participaciones en la temporada, porque luego, de verdad, los últimos 5 o 10 partidos, si su participación ya era residual en los últimos partidos, fue prácticamente inexistente. Fin contrato de 2026, y bueno, ya sabéis qué es lo que esconde el tema de Saúl detrás, ¿no? Están diciendo ahora que, bueno, están dando bastantes informaciones, yo os leo así de las últimas que he leído, que incluso que el club no descarta quitarle el número 8, como hicieron ya en su día con Joao Félix y el número 7. También se dice que Diego Pablo Simeone le ha dicho personalmente a Saúl que no cuenta con él para la próxima temporada. Esto, información de Mateo Moreto, ¿y qué pasa? Que al final, Saúl, con el contrato que firmó prácticamente vitalicio, ¿no? Ya hace bastantes años, hasta 2026, tiene una masa salarial, ¿no? Ocupa una masa salarial que es absolutamente diferencial para el futuro, para el presente a corto plazo de Atlético de Madrid en este mercado de invierno, de verano, perdón, ya lo sé, ni dónde estoy. Ya sabéis, cobra en torno a los 9 millones brutos, 4 o 5 netos, es una absoluta barbaridad para un jugador que, ya lo veis, 23 titularidades para un jugador que cobra 9 o 10 brutos, hostia, es que te limita muy mucho, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Atlético de Madrid ahora mismo está, pues, intentando rejuvenecer, ¿no? Su centro del campo, ¿por qué? ¿Qué jugadores suenan? Suena Biffer, con sus 24 años, O'Reilly, que por cierto, lo tenemos mal ahí, tiene 23 añitos, sonó Adam Wharton, lo comentamos aquí en exclusiva, un jugador que ha acabado yendo con Inglaterra a esta Eurocopa, que fue fichado por el Crystal Palace en el mercado de invierno, y Atlético de Madrid estuvo detrás de su contratación, lo estuvimos contando aquí en exclusiva, jugador, absoluto pulpo, también sonó el Canous, sonaba a Vermeer, y acabó fichando a Vermeer con sus 18, 19 años, es decir, un Atlético que parece que está intentando, sobre todo, poner futuro, ¿no? En su modular, ahora suena Hoiber, no encaja mucho en este tipo de filosofía, pero, no lo sé, amigos, yo creo que la verdad, si lo que tenemos en pantalla es cierto, sería una notición para el Atlético de Madrid, porque al final estaríamos recuperando con O'Reilly, ese centrocampista, joven y llegador, que fue en su día, Saúl Níguez, y que por desgracia hoy no lo es, todos estamos de acuerdo, aunque yo creo que Saúl, el propio Saúl, es el primero que necesita en su salida del Atlético de Madrid, porque está todo demasiado enquistado, demasiado, ¿cómo decir?, podrido, a lo mejor es una palabra demasiado fea, pero es lo que te sale, máximo respeto a la figura de Saúl Níguez, porque es una leyenda del Atlético de Madrid, con goles inolvidables, como aquel contra el Bayern, ¿no?, de Pep Guardiola, pero la realidad es que su fútbol ha marchitado, su jerarquía, su importancia dentro del campo, en el vestuario, también, y yo creo que estamos todos de acuerdo que ya tiene que salir. ¿Posibles reacciones, que lo comentaba antes de Saúl, a toda esta noticia? Pues, oye, bastante curioso, bastante curioso, porque, mira, os lo pongo en pantalla, Saúl, en el día de ayer, lo que compartió, cuando todo el mundo estaba como festejando, pues, su posible salida, o festejando, o valorando positivamente su salida, o infravalorando su realidad actual, ya no voy a decir infravalorando, sino valorando la realidad de su realidad actual, valga la redundancia, pues, Saúl se dedicaba a compartir, pues, esto del club, que al final, yo creo que Saúl también quiere que se valore un poquito, ¿no?, que a lo mejor, en su cabeza, yo creo que él piensa, ¿quién no está tan mal?, ya os hemos contado, por ahí, alguna situación que tuvimos con Saúl, que nos reclamó en un post que no la habíamos colocado por errores, ¿verdad?, y nos dijo, oye, pues, ya que estoy tan mal, por lo menos que vean cosas buenas, ¿no?, la verdad, bastante triste todo, de hecho, si Saúl no está viendo este vídeo también, yo no entiendo mucho, a lo mejor, si estos son mensajes, ¿no?, si estos son mensajes a todos nosotros, a la directiva, oye, estoy ahí, yo sinceramente, mira que esto es Atlético Stats, pero las cinco asistencias de Saúl esta temporada, pues, oye, sí, son números, ¿no?, pero, ¿qué os dicen?, ¿no?, comentadlo por la caja de comentarios, por favor, con todo el respeto del mundo, como el que estamos intentando tener con Saúl en este vídeo, pero al final, a ti te dicen, Saúl Ñiguez por Matorrilli, y oye, es que están ahí los números, es verdad, Liga Escocesa, pero yo creo que es un jugador que ha demostrado que tiene talento para un nivel superior, y oye, ¿por qué no probarlo en el Atlético de Madrid?, además, creo que no sería un traspaso demasiado cuantioso, tampoco la ficha se acercaría, ni mucho menos, a la actual de Saúl Ñiguez, amigos, esto es lo que se dice en las últimas horas, que el Atlético de Madrid quiere a Matorrilli, si sale Saúl Ñiguez, para mí sería un subidón tremendo, tanto en proyección como en realidad actual, sinceramente, con todo el cariño del mundo para Saúl, es lo que opino, es lo que dice el campo, lo que dicta el rendimiento actual de ambos jugadores, y os emplazo a que deis vuestra opinión en la caja de comentarios, como veríais, pues un futuro en el Atlético de Madrid, sin Saúl Ñiguez, pero con Matt Orrilli. Gracias a todos, amigos, amigas.